Los fondos están compuestos por criptomonedas mantenidas en cuentas de custodia de Celsius que no habían sido transferidas desde cuentas, Kern. Un juez federal ha ordenado al prestamista de criptomonedas Celsius que devuelva criptomonedas valoradas en 44 millones de dólares americanos a los clientes del programa de custodia de la plataforma. Según Bloomberg, la orden verbal fue emitida por el juez de quiebras de Estados Unidos Martin Glenn en una audiencia celebrada el 7 de diciembre, en la que el juez señaló, Quiero que este caso siga adelante. Quiero que los acreedores recuperen todo lo que puedan lo antes posible. La cantidad que se aplica solo a las criptomonedas depositadas dentro de las cuentas de custodia es una pequeña fracción de los miles de millones que Celsius debe a los acreedores, y la última decisión se produce después de que se alcanzara un acuerdo entre los asesores de Celsius y las partes interesadas de que las criptomonedas depositadas en las cuentas de custodia pertenecían a sus usuarios y no a la plataforma. Es importante señalar que esta orden solo se aplica a los activos de custodia pura, que son los que nunca han tocado las cuentas de Celsius o ni solo se han mantenido en el programa de custodia. Celsius tenía más de 210 millones de dólares americanos en cuentas de custodia a 29 de agosto, pero solo alrededor de 44 millones de dólares americanos de los fondos se ajustan a los criterios de la última orden. Por otra parte, las cuentas CERN de Celsius, que son las cuentas que permitían a los depositantes ganar intereses, es donde actualmente está bloqueada la mayor parte de los 4.700 millones de dólares americanos en fondos de los usuarios. Celsius ha argumentado que los usuarios que depositaron fondos en sus cuentas CERN renunciaron a la propiedad de los fondos cuando aceptaron las condiciones de servicio de la empresa, y un informe de Bloomberg del 5 de diciembre sugiere que Celsius está tratando de vender 18 millones de dólares americanos de stablecoins en estas cuentas para financiar su reorganización, ya que Glenn tiene previsto abordar la cuestión de la propiedad de los fondos el 12 de diciembre. Por su parte, el 5 de diciembre el prestamista recibió la aprobación del juez para un programa de retención de empleados clave, CERN, de 2.8 millones de dólares americanos que presentó el 11 de octubre. Audiencia de Celsius en vivo, CERN ha sido aprobado. Estamos discutiendo la exclusividad de Celsius ahora. KIE están hablando del compromiso del 15 de febrero. Amplían que las subastas y la formación de planes son todos en coordinación con la UCC y son conscientes del nivel de frustración en la comunidad. Las bonificaciones se pagarán a empleados seleccionados y tienen por objeto garantizar que sus empleados permanezcan en la empresa para que pueda continuar con sus operaciones comerciales limitadas. Los empleados de Celsius han renunciado en masa y solo 170 permanecen en la empresa, frente a los 370 que tenía cuando inició el procedimiento de quiebra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!